Barranquilla Ay, morena linda, Barranquilla erita linda Bailándote, eres bella y muy bonita Bailándote, con tu cara graciosita Barranquilla, tierra linda, tierra de mi corazón Tus mujeres son tan bellas, orgullo de mi región Por eso yo te dedico, es la linda inspiración En el ritmo calaí, que ha causado sensación Bailándote, ay, morena linda, Barranquilla erita linda Bailándote, eres bella y muy bonita Bailándote, con tu cara graciosita Bailándote, ay, morena linda, Barranquilla erita linda Bailándote, ay, morena linda, Barranquilla erita linda